Algunas anécdotas de Uber que me han ido contando. Hay un montón de hechos ocurridos durante el fin de semana con Uber. Un montón, un montón. Estamos lejos de tener un planteo contrario a la existencia de servicios alternativos para el transporte urbano de pasajeros. De lo que estamos sí cerca es de que la ley sea pareja para todos y que las cosas se deben hacer cumpliendo las normativas. Es decir, uno no puede iniciar un negocio, una actividad comercial en cualquier ciudad del mundo si no realiza los trámites respectivos y correspondientes. Nos guste o no nos guste. Lo demás se llama prepo o infringir la ley. Y me parece que eso es lo que ha hecho Uber porque ellos tienen una interpretación caprichosa de las realidades. Bueno, la justicia acá ha fallado el día viernes y le ha dicho, señores de Uber, de acuerdo también a lo que dicen en Europa, a lo que ha dicho la justicia de la Unión Europea, señores, ustedes son un transporte. Y deben acogerse a las leyes del transporte que dictan los distintos municipios o ejidos donde van a funcionar. Entonces, no estamos en contra, o no estoy en contra de Uber. Estoy en contra de la modalidad como ingresa un servicio a un lugar, que es una forma irregular de ingresar. Pero dentro de las cosas que nos enviaron, que son miles, el fin de semana, el domingo a la tarde me divertí toda la tarde viendo las distintas anécdotas. Rescato una que me parece interesante, que es una salida, una búsqueda de alternativas para seguir funcionando. Un señor, el sábado a la mañana, sale de un comercio en el centro de la ciudad y pide un Uber. Le asignan un Clio. A los cinco minutos, el Clio con el nombre, la patente y la foto del conductor. A los cinco minutos, la misma aplicación le anula el viaje. Le dice no, el dueño no va a poder, el chofer no va a poder hacer este viaje, solicite otro a través de la aplicación. Solicita otro, pasan 15, 20 minutos, le llega un mensaje, estoy afuera, estoy en el lugar. Sale afuera, mira, no veía ningún vehículo. Le llega un mensaje, soy la camioneta blanca que está estacionada acá a 20 metros, ahí te veo. Mira, y era una camioneta, una camioneta blanca, con caja. Entonces va él y la señora y le dice, mire, pero usted tiene lugar para uno, no para dos, yo no voy a pagar un viaje para ir con mi señora en la falda. O mi señora, o yo en la falda de mi señora, vamos a ir, uno de los dos vamos a ir incómodo. Bueno, dice, yo te puedo llevar así, si no, anulá el viaje. Bueno, le pregunta a este pasajero, pero vos por qué no tenés la foto y el número. No, dice, porque a mí no me la pidieron. Bueno, anulan el viaje, deciden irse en colectivo. Mientras van en el colectivo, le llega un mensaje de la aplicación y le dice, señor, usted no pagó los 50 pesos por la anulación del servicio. Porque usted, como habrá leído, si anula un servicio, en un determinado tiempo, tiene que abonar 50 pesos. Y le llega este aviso, para compensar a los conductores por el inconveniente, si cancela un pedido, 5 minutos después de que el conductor lo acepte, se le cobrará una tarifa de cancelación de 50 pesos, que se cobrará en su próximo viaje. Está cerrado el micrófono de ella. ¿Cómo decís, Evelyn? Que no te lo descuentan en ese momento, sino que cuando solicitas el próximo Uber, te lo descuentan de la tarjeta, si es que la tenés adherida o si no lo tenés que pagar. ¿Y el que cancelaron ellos? Nada, pero de todas maneras, un vehículo, el que cancelaron ellos, no. Pero sí, este vehículo que no estaba ni debidamente identificado, ni cumplía con los requisitos, ni cumplía con las cuatro puertas que dice Uber haber solicitado. En este caso, los motivos eran diferentes del cual, digamos, lo canceló. No, en principio yo digo, será un Uber trucho, alguien que interfiere la red y se va. Pero no, porque responde la propia aplicación de Uber. A no ser que le hayan clonado la aplicación a Uber, que es difícil porque es una aplicación bastante interesante. Y tengo acá también, porque me mandaron la foto, no lo quiero botonear, digamos, al titular del vehículo, porque se está tratando de ganar unos mangos. Pero lo que quiero decir es que, además de todo lo comentado, también este tipo de cosas. Hay que prestar atención. Sí. Hay que prestar atención. Por eso es que a las cosas hay que hacerlas por derecha. Yo he sido duramente criticado por un funcionario de Uber que no tengo el gusto de conocer. Uber, pero le digo al funcionario de Uber que hay un fallo de la justicia que los considera transporte, no solamente acá, sino también en Mar del Plata, no solamente en Argentina, sino en la Unión Europea. Entonces, bueno, acójanse a las leyes de transporte que dicta la municipalidad o que se dictan en distintos municipios. Y después trabajen como quieran y se la rebuscarán y después la pelea será otra. Si está bien, si está mal, que los taxistas, que no, etcétera, etcétera. Yo no digo nada del servicio, digo de la legalidad del servicio. Dentro de la ley, todo, fuera de la ley, nada. ¿Quién lo decía eso? Bueno, el general. En una contradicción con su viejo dicho, a los enemigos ni la ley. Pero bueno, vamos a tomar la parte buena. Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada. Y esto está fuera de la ley, lamentablemente. Así lo ha dicho la justicia, hasta que se vea la cuestión de fondo, el servicio de Uber está suspendido. El próximo país se tiene que reunir, ¿no? Autoridades de Uber junto con la municipalidad. Excede el marco regulatorio de la ciudad. Claro, a no ser que hagan una nueva ley. Si es considerado transporte, debe reunir los requisitos que dice el transporte. Y después... Y pagar lo que corresponde. Y pagar, obviamente, pagar lo que corresponde. Porque también el Estado debe mediar para que los hechos sean justos. No puede ser que uno pague y que el otro no pague. Eso es injusto. Es generar una competencia desleal. Pero bueno, cuento porque pasa eso también. Si por ahí vos cancelas un viaje, en una de esas quedás empernado con 50 pesos, que te los van a cobrar, en algún momento te los van a cobrar. Con esta disposición de la justicia del viernes, la pregunta sería, ¿en qué situación quedan los seis autos que incautó o que decomisó o que secuestró la autoridad municipal? Hay seis ciudadanos que no sé... Supuestamente Uber. Se va a hacer cargo. Se va a hacer cargo. Claro, y ahora Uber dice, ah, pero la justicia nos bloqueó. O hay un recurso de amparo hasta que toquemos... ¿Quién va a pagar? Porque esos muchachos los dueños de sus autos van a tener que pagar un montón de plata. Y claro... Hablábamos de 70.000 de la multa. 70.000 si es reiterado cuando vos tenés varias... Bueno, reincidís, digamos. Está bien, pero los que sigan... Arranca creo que en 3.500. 3.500. 3.500. Igual. Mal estadía los autos. Mal estadía, mal estadía. Es una platita. Si vos sos reincidente, va aumentando y puede llegar hasta 75.000. Y no sé, algún problema con la licencia y todo lo demás. Pero me parece que en este caso puntual del caso Uber, seguro que en la escala iba de 3.500 para arriba. Bueno. Me parece que hablando... Aseguro lo llevaron preso. Yo lo escuché a Pablo Faría, creo que uno de los funcionarios, es decir, va con toda la municipalidad... Puede ser, puede ser. Para castigar de una manera muy dura, pero muy dura, con el bolsillo o con la billetera a los que estén siendo utilizados o presten este servicio de Uber. Para la municipalidad es totalmente ilegal. Exactamente. Lo cierto es esto, que ocurren estas cosas. Y mientras se dirima en la justicia si Uber es o no es un servicio de transporte, bueno, tengan cuidado, porque pueden ocurrir este tipo de cosas. Yo no sé si estará... Porque pronto sigue funcionando la aplicación. La aplicación sigue funcionando. Sí, sí, funciona, funciona. Sí, sí. Es decir, no hay forma aparentemente de hacerla cesar. No se puede bloquear. No se puede. No, pero justicia dijo que no se puede bloquear. No, ayer justamente un especialista en derecho informático explicaba que no pueden bloquear la aplicación porque si no la bloquearían a nivel internacional. Claro, porque es una sola. Si hay en algunos lugares del país o del mundo donde sí sirve... Claro, con una sola base de datos. Claro, donde sí sirve o sí se puede utilizar Uber. Entonces no se puede bloquear localmente. No hay apelar la buena voluntad de Uber que no actúe en la calle. Exactamente. La otra discusión es la impositiva porque ¿cómo tributa Uber? ¿Qué tributa Uber? Esa es otra discusión. La tercera discusión, las condiciones laborales de los choferes de Uber. Porque acá hay una discusión muy grande sobre los monotributistas en este país. Bueno, ¿cuáles son las condiciones que se le imponen a un trabajador de Uber? ¿Quién los cuida? ¿Quién los resguarda? ¿Se vendrá un sindicato ahora de choferes, de conductores de Uber? Por lo pronto si vos pedís un auto, como el señor este que vos hacías mención recién. Si vos pedís un auto y te mandan una camioneta con dos puertas y con cajas, eso ya desde el vamos no es serio. No es serio. No es serio. No es serio porque... Acá tengo la foto. No, porque hay que estar dentro de los requisitos, claro. En el Hotel Quorum que vos contabas acá, los requisitos, tener un auto nuevo, 2009 con cuatro puertas, etcétera, etcétera. Desde el vamos, con ese auto que mandaron no es serio. Eso ya es una truchada. Es trucho. Exactamente.